Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por su compañía a través del canal 071 de EASY, MDM Televisión, en su programa Conociendo. Hoy vamos a platicar con una mujer que se ha destacado por su tesón al incluirse en el tema político, pero también en el tema social. Hoy nos toca platicar con ella porque es candidata a la Diputación Federal por el Distrito 04, con sede en Tlacolula de Matamoros, por la Coalición por México al Frente, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Me estoy refiriendo a la licenciada María de Fátima García León, candidata por Tlacolula. Fátima, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en este tu programa. Muchas gracias Rocío por recibirme y pues muy a gusto saludándote. Bueno, pues platiquemos de ti. ¿Qué nos comentas de María de Fátima? Pues mira, María de Fátima tiene una gran historia porque pues yo soy de las que se quedaron con la abuelita materna en Tlacolula de Matamoros. Mis papás son migrantes, fueron migrantes en Paz Descansen y pues yo tuve que vivir con la abuela porque pues así, así me dejó la vida. Pero pues muy a gusto en Tlacolula, conviviendo con mis vecinos, con mis familiares y ahí estudié la primaria, la secundaria y luego estudié la preparatoria en la UAPCO y la carrera también, la licenciatura en Derecho. Y pues ya en la licenciatura me casé muy joven y así estudiando, trabajando, cuidando niños, terminamos la carrera y apoyamos también a mi esposo para que hiciera un doctorado en Estados Unidos. Y también tuve la oportunidad de conocer cómo viven los migrantes en Estados Unidos. Estuvimos en Indiana, pero pues viajábamos seguido a Chicago porque ahí vivían mis papás. Entonces tengo también la experiencia de los que viven del otro lado. Y por lo tanto te ha costado también trabajo todo lo que has venido consiguiendo a lo largo del tiempo. Sí, me ha costado trabajo, pero he adquirido mucha experiencia y muchos buenos momentos también. Entonces ha habido de todo, pero siempre creo que el balance es positivo. Por supuesto. Ahora, en tu familia, pláticanos de ella. La familia de esa región de Tlacolula en particular es una familia machista, que ciertamente no le facilita las cosas, por decirlo así, a una mujer cuando quiere abrirse paso y más aún hablando del tema político. Pues fíjate que ahí sí es verdad. En Tlacolula pues sí son, bueno, ya está cambiando un poco la sociedad. Claro. Pero en esa época el apoyo fue mi abuela. Mi abuela desde muy chiquita me enseñó a que había que ser solidaria. Ella se dedicaba a hacer curaciones, a inyectar. Y pues a mucha gente se inyectó en Tlacolula, pero cuando no tenían dinero pues ella no les cobraba las inyecciones o les daban vitaminas. También era defensora de las mujeres. Había una vecina que le pegaba el marido y mi abuelita iba a defenderla y así andaba defendiendo a las señoras. Entonces desde chiquita aprendí que también había que ser solidario y había que hacer trabajo por los que menos tienen. Entonces eso me ayudó para pues destacar un poquito ahí. Por supuesto. ¿En qué momento decide Fátima? Digo, te conozco más como Fátima. Sí. ¿En qué momento decides tú empezar a incursionar en el tema político? Porque nos dices que bueno, en un tiempo fuiste más bien ama de casa, mamá, le pusiste atención a tus estudios, a tu propio crecimiento personal. Pero ¿en qué momento llega la política a ti? Pues mira, yo creo que desde siempre. Porque desde chiquita a mí me marcó la vida un tema de un compañerito que estudiaba la primaria conmigo y que una vez me dijo que él tenía que ordeñar la vaca, darle de comer, vender la leche, irse a la escuela sin desayunar. Y a mí eso me dejó muy marcada. Y entonces empecé a ayudar desde donde yo podía. Y cuando ya estaba en la carrera, estudiando, trabajando también. Y también la vida me llevó porque a mí nos trabajé en la subdelegación de protección al salario en el Issste. Ahí trabajamos pues para las tiendas del Issste. Luego después estuve en un área en el Consejo para la Integración de la Mujer, apoyando mujeres. Y luego en la coordinación de abasto del gobierno del Estado, checando también lo de los alimentos. Y luego también en la Secretaría de Administración, en un área de normatividad. Entonces siempre he estado en lugares donde pues tenemos que apoyar a las personas. Y eso me ha gustado mucho. También soy presidenta del Comité de Profundación de la Universidad Intercultural que se va a instalar en Tlacuelo de Matamoros. Y pues también cuando estuvimos en Estados Unidos, mi esposo y yo, además de que él estaba estudiando, pero nos gustaba apoyar a los latinos que se acercaban o que tenían algún problema, pues también los ayudábamos. Entonces siempre me ha gustado pues estar con las personas y ayudar en lo que se pueda. El trabajo y el servicio. Así es. Es dar, te da más. Cuando das, recibes más. Bueno, dentro de las expectativas que ahora tiene María de Fátima, está el ser diputada federal por el distrito de Tlacuelo de Matamoros. Es un distrito complejo, extenso, pero todo un reto ante ti. Así es. Es un distrito muy rico en muchas cosas. Son 121 municipios. Es casi toda la Sierra Juárez, la Sierra Mije, la Sierra Norte, el Valle de Tlacolula, el Valle de Ocotlán, algunos municipios conorrados a la ciudad de Oaxaca como es el Tule, Tlalistac, Santa Cruz Amilpa, San Sebastián Tutla, San Agustín Yatareni, Ani Mastrujano, San Tamaría Coyotepec y hasta San Pablo Huistepec. Entonces, es un distrito muy rico. Tenemos cuatro zonas arqueológicas, Dainzún, Lambitieco, Yagul y Mitla, Yerbelagua, el Tule. Entonces, también zonas ecoturísticas. Hay muchas artesanías, pero también mucha necesidad, mucho abandono. Necesitamos muchas cosas, pero es uno de los distritos más bonitos porque también hay muchas cascadas en la Sierra Norte. ¿Cuánto nos hace falta conocer por Oaxaca? No, me la he pasado muy bien, la verdad, conociendo, adentrándome en cada uno de los municipios, de las agencias municipales que también tienen muchas necesidades. Y pues vamos a trabajar para que todos estén mejor. Por supuesto, que ese es el mayor reto. Y tu eslogan que es mujer con decisión y compromiso al frente. Así es. Yo soy una mujer de decisiones fuertes y compromiso. Me casé de 19 años y dije, esta familia la sacamos y tenemos 37 años de casados. 37 años. Se dice fácil, pero no todos lo logramos, déjame decirte. Así es, pero se puede. Y más aún, estando involucrados en el tema político ambos. Así es, bueno, también no era nuestra intención, se fueron dando las cosas, se fueron dando y pues yo me di cuenta, fíjate que estaba, pues estuve en el DIF cinco años. Creo que ha sido algún, es el lugar que me marcó la vida. Ahí llegan las personas que menos tienen, cuando todos los demás programas fallan, llegan al DIF. Y de todo, ¿no? Madres solteras, personas con enfermedades, con discapacidades, con muchas necesidades. Adultos mayores. General, adultos mayores. Pero ahí me di cuenta que había mucho por hacer. Ahí no solamente trabajar en una asociación civil, en alguna área, sino que tenemos que mejorar nuestras leyes. Entonces, todas las necesidades que estas personas requieren, se necesita tener una certeza jurídica para que se les pueda ayudar de mejor manera. Y trabajando la ley de niñas, niños, adolescentes, que me tocó estar pues muy de cerca con la ley general que se hizo para la federal, como directora general del DIF. Y luego la ley estatal, que también me tocó la responsabilidad de darle seguimiento. Los diputados las aprueban, pero nosotros presentamos la iniciativa de ley, les dimos seguimiento. Se hicieron foros nacionales y locales. Entonces, me di cuenta que había mucho por hacer. Entonces, fue que decidí solicitar al Partido de Acción Nacional, primero, ser diputada local. En ese momento no se dio. Y ahora que ya estaba pensando no incursionar, pues se dio esta oportunidad y pues yo acepté con mucho gusto. Claro, que es un reto más. Finalmente, tú eres una mujer de mucho carácter, de mucho compromiso. Y me parece que ahora el reto que tienes enfrente es muy grande. Pero se puede cuando se tiene experiencia, cuando se tiene compromiso, cuando se tiene ganas de hacer las cosas, sí se puede. Por supuesto, ¿qué te dice tu familia, ahora que tus hijos, que decidiste participar? Digo, ya no creo que tengas niños pequeñitos. No, ya tengo un nieto de cuatro años. Un nieto, no, bueno, ya con eso me dijiste todo. ¿Qué te dicen ellos, desde sus familias ahora? ¿Qué te dicen? ¿Te están apoyando, no te están apoyando? ¿De plano con todo este asunto a nivel nacional, en el que muchos candidatos se han visto vulnerados, han acabado con sus vidas incluso? ¿Qué te dicen? Pues a mí, gracias a Dios, mis hijos, mi esposo y mis hermanos me apoyan. Y me apoya mi familia también extensa. Puedo decirte que mis familiares, todos mis familiares me están apoyando. Y estoy muy contenta y me da mucho gusto, porque así se siente que uno tiene un equipo grande que te sostiene. Entonces, mis hijos todos están involucrados, uno mayormente que los demás, pero todos muy entusiastas, desde sus formaciones académicas también nos ayudan bastante. Claro. Y entonces, pues ahí estamos. Yo, de hecho, estoy confiando en cada uno de ellos para algunas de las responsabilidades que vienen. Porque uno es, le decía, en comercio internacional, con una maestría en dirección de empresas. Mi hija es arquitecta con diseño de espacios comerciales, pero también tiene un espacio de labor social para, pues, vender obras y productos elaborados en Oaxaca, con artesanos, y mi hijo más chico, pues, sí está muy involucrado con nosotros y apoyándonos en la campaña, con los grupos que nos están apoyando. Entonces, yo creo que hacemos muy bien equipo todos. Por supuesto, y más, digo, tener confianza en la familia, en alguien que sabes que te va a responder como tú quieres que te respondan, ¿no? Así es, sí, 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 me da mucho gusto y, pues, eso te da tranquilidad. Claro, que eso también es muy importante. Bueno, pues, vamos a seguir esta charla, esta plática que tenemos con María de Fátima García León, candidata a la Diputación Federal por el Distrito 04, con sede en Tlacolula de Matamoros, por la Coalición por México al Frente. Así que, siga con nosotros en el canal 071 de ICI, Conociendo A. Regresamos. Regresamos. Regresamos.